¡Bravo! 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 Mis queridos lorchos del Perú Balneario, más pueblos jóvenes. Así empecé mi gran show allá en Colombia. Y hasta ahora estoy excitadísimo, ¿verdad? ¡Qué linda experiencia! A esta altura de mi vida, con esta juventud acumulada. ¡Ja, ja, ja, ja! A uno le dije, oye... Y me dijo, hablábamos de fútbol, becan, porque había sido borrachito. Becan, sí, becantina abierta y se mete. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cállate! Me dijo, Tevez, Tevez viejo, maricón. ¡Ah, increíble! Entonces uno de mis colegas, porque éramos como 20 humoristas allá en Colombia. Yo llegué esta madrugada para estar con ustedes. Este, me contó un chiste lindo que se los quiero contar. ¡Ja, ja, ja! Y soy tan generoso que digo a quién, ¿verdad? ¿De dónde viene? Colombia. Dice que una vez esta última cena, ahí estaba papá Dios Jesús y los doce apóstoles. Habían papeo rico, tiraron whisky como Toledo, ¿no? Chivas. No, no, el otro, el otro. Etiqueta azul de todo. Entonces viene el mozo y le chanta al final de la última cena. Le chanta la cuenta a Jesús, el mozo. Todo simpático. Y Jesús dice, Pedro, paga. No, esto es mío, ¿de dónde va a pagar? Juan, paga. Pero yo estoy aguja, ¿de dónde va a pagar? Y se levanta Judas y dijo, yo pago todo. Total, esta noche me pagan a mí. ¡Ja, ja, ja, ja! Miserable ese. Ahora sí, amigas y amigos, voy a presentarles a nuestra invitada. Verdad, es un privilegio tener aquí a doña Merceditas. ¡Mercedes Cabanillas! ¡Yubi! Hola. ¿Cómo estás, mamita linda? Muy bien. La verdad, Mercedes Cabanillas, una institución que tiene tanto tiempo en la política. Qué increíble, pero es... Le tenía. Desde su chiquititud. Desde su chiquititud. Desde su chiquititud. A los catorce años, creo, ¿no? Sí, sí. Pero a los quince ya te inauguraron como... Como que me inauguraron. No, no, como miembro. Estaba en tercero de secundario. ¡Ay, ay, ay! No me había inaugurado todavía. Ya por la universidad ya es la inauguración. ¡Ah, no me digas! ¡Ja, ja, ja! ¿Fue traumática? ¡No, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Un confesionario creo, ¿no? Un confesionario. ¡Ja, ja! Qué bien, mamita, verdad. Estar aquí con el cholo de acero inoxidable, ¿no? Inoxidable. Y que el cholo ha venido, además, súper excitado. Habrá que correrse. ¡Uy, no! ¡No, no, no, no! Mejor, mejor, ¿verdad? No, mejor. Estoy para el aplauso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? Verdad. Y es Chalaca. Del Callao. Sí, Chalaca, por supuesto. Realista, sí. Nacimiento. Y crecí en Breña. Y que soy... Y estudié en Rosa de Santa María, en el primer servicio nacional de mujeres. Dios mío. Verdad. Y parece que... Y entonces le digo, ¿y qué chiste vas a contar? No sé, ninguno. Y me quedé congelado. Dios mío. Pero, mamita, tú has nacido en el Callao. Tú no eres de Mesa Redonda. O sea, que tú tienes esquina. ¡Ja, ja, ja! Claro que no tenemos esquina, ¿no? Y además, no chichalaca. No chichalaca. Y aprista desde los 14 años. Claro, por familia, mi padre. Y no solamente que era aprista. No, tú no tienes la culpa del papá. No, por favor. Mi padre... Buena, buena, Cholo. Pero mi padre, un gran dirigente sindical. Claro. Un hombre honorable. Estuvo preso por ser aprista. Sí. En dos oportunidades. En el sexto y en el panóptico. Estoy de esa familia cuyos padres iban a la cárcel por defender al partido. Imagínate. Así es. Vengo de ese linaje. De los apristas, de la pitrimitri. Autentos. Así es. Porque hay algunos infiltrados que se están portando mal, Dios mío. Por eso no respondemos eso. Que les caiga la quincha. Así es. Que les caiga. Con todo. Que les caiga con todo. Y ya se debe poner cadena perpetua. Oye, para todo lo que es corrupción. Sí, hombre. Realmente. Porque ahora con violación perpetua no quieren pena de muerte. Sí, sí, sí. Por lo menos para actos de corrupción que se pudran en la cárcel. No hay otra. No hay otra. Pero la verdad es la única forma de... Que se asusten. Como en México también. Qué manera de haber corrupción. En Brasil. Pero aquí somos los abanderados. Me muero. Para cada gestión hay que... Hay que... Hay que aceitar. Hay que aceitar. Hay que aceitar. Eso hay que desterrarlo. Para eso la educación. Una buena educación. Urgente. Y tú eres trome en educación. Yo soy educadora. Principios en la casa también. Verdad. Ojalá. Ojalá. Insistamos en eso. Y vamos a... No, no. En serio. Ahora sí, ¿no? No, no. En serio. Por dios. Ahorita entramos. Ahorita entramos a la vaina, pero... Verdad. No me asustes. No me asustes. Hablando del callao. Hablando de vainas. Es un chistecito del callao, mamita linda. Oh, pero por supuesto. Como chalaca tengo mis chistecitos. Bueno. Ahí había un este... Un gay, ¿no? Un gay, ¿no? Un gay, gay es el tipo, el ñoco que tiene tarjeta de crédito. Con todo respeto. Dicho con todo respeto. Dicho con todo respeto. Claro. Entonces, para un taxi. Le dice, pues, oye, maestro, ¿y cuánto me cobras un taxi Lima-Callaú? Lima-Callaú. Lima-Callaú. Y entonces, el chofer le dice, 10 soles. 10 soles. Ajá. Ah, le dice, y Lima gritando. ¿Cuándo será? Qué buena. De gay. Hay una barbilla. A ver, cuéntame. Un mocosito que pertenecía a una familia de ñajañajas. Todos. Papacito, en el colegio me han dicho que... Que soy gay, le dice. No, 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 no. Eres gay. El gay soy yo. La gayna tu mamá y tú eres el principito. Muy buena. Muy buena, muy buena. Muchista magistral. De un maestro, pues. No, qué maestro, mamita. Por supuesto. Tú has nacido con... Calichines nomás. Tú has nacido con las habilidades para hacer política, ¿verdad? Naciste para esto. Bueno, yo creo que sí. A mí me gusta la política, pero como la definió ella la Torre, ¿no? Como servicio. Claro. A tu comunidad, a tu sociedad. Así es. Él muchas veces tuvo que renunciar a una serie de privilegios, cargos. Nunca pidió nada. No, sí. Solo tuvo la presidencia del Congreso para la Asamblea Constituyente. Y cobró un sol simbólicamente. Increíble. Realmente un ejemplo de hombre, ¿no? Y vivía en una modestia, pero extraordinaria. Y me acuerdo, me contaron que hasta su refrigeradora la tenía amarrada con una pita. Por Dios, porque se había malogrado esto, pero nada. O sea, austeridad total. No, realmente fuera de broma era austero. Austero total. Y creo que era necesario porque en el Perú toda la vida, oye, desde años, ah, se habla de corrupción. Lo importante es reglas más drásticas y una contraloría muy fuerte y muy independiente. Urgente. Para que pueda entrar a la administración pública y ver cómo se gasta, en qué se gasta y que no se sobrevalúe. Ojalá, ojalá. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Dios mío. Y en eso estamos trabajando. En el Congreso hay gente muy buena también, muy honesta, muy leal con el país. Claro. Así como hay unos también. De todo hay, como le dije. De todo hay. De todo hay. En todas partes hay de todo. Sí, hay de todo. Y daña a la institución, daña a la democracia. Pero yo vuelvo a decirte, es la educación. Por eso yo estoy preconizando la vuelta de la jornada escolar completa. Tú has estudiado mañana y tarde seguro en tu escuela. Claro. Yo también. Y entonces nos recortaron a dos turnos y mira lo que estamos sacando de promociones muy débiles en educación cívica, sin solvencia en formación laboral. Así es. Y en una serie de aptitudes que el colegio debe promover que se desarrollen. Increíble. En eso creo que se ha hecho algo durante esta administración del presidente García. Vamos a mejorar, si Dios quiere, en el próximo Congreso con leyes que obliguen a ir a la jornada escolar completa. Con toda seguridad. Pero vamos al humor, mamita linda. Eso es lo tuyo, eso es lo tuyo. A ver. Se comenta que el Perú, el Perú es un país privilegiado. Realmente. Y hay gente que se molestaba. Es que habíamos salido de una política de autoritarismo fea. Sí, sí. Verticalismo, claro. Donde no nos sentíamos orgullosos de, tengo el orgullo de ser peguano y soy feliz. Se fue al diablo. Entonces, todo el mundo requintaba. Yo, particularmente, no tenía chamba, por ejemplo. Yo decía, Dios mío, qué piña que soy, qué piña que estoy. Dios mío. Una vez me compré una muñeca inflable, me resultó lesbiana. Verdad, me acomplejé. Verdad, me regalaron el cuadro del corazón de Jesús y le di un infarto. Me quedaste protegido normalmente. Me senté un pajar y me chanté la aguja. Increíble, increíble. Me compré una fábrica de hielo y se me incendió. ¿Qué pasó? O sea, todo resultaba mal. ¿Qué pasó? Pero ahora estamos en condiciones de decir que este país ha crecido. Mucho. Y que tenemos muchos lauros, ¿verdad? El país se dice que es un país bendecido, es un país privilegiado. Es la hora del Perú. Sí, es la hora del Perú. Eso lo puede comprobar en Colombia. En el exterior uno siente orgullo. Todos, todos me hablaban de los éxitos que tenemos. De su crecimiento económico, de su gastronomía, de su paisaje y su patrimonio histórico. Y otras cosas como el Nobel, por ejemplo, Mario Vargas Llosa. Somos el Nobel del mundo, Mario Vargas Llosa. Un orgullo. Verdad. Tenemos a un fotógrafo que es el fotógrafo de las reinas. Ah, por supuesto. Mario Testino. Testino. Testino grueso. Increíble. En el surf, en la tabla que decimos los indios, Sofía Mulanovic. Mulanovic. Claro. Extraordinaria. En el ajedrez tenemos capos. Extraordinarios. Todos son chiquititud, juventud, ¿verdad? ¿Verdad? Boxeador mundial, boxeadora mundial. Boxeadora. Quina malpartida. Claro. Qué orgullo. Y me lo contaron allá. O sea, todos. Después tenemos a Maicelo también. El Maicelo, ese, Figuretti, es extraordinario. En la gastronomía tenemos a Gastón Acurio. Claro que sí. Fuera de serie. El cantante del mundo, Juan Diego Flores. En San Fernando. Extraordinario. Entonces, otra vez creo que la palabra de vale un Perú. Vale un Perú. Vale un Perú. Estamos retomando esa frase, ¿verdad? Claro que sí. Y también tenemos un presidente de peso. Vaya large de peso. Sí, 150 gramos. No, pero un buen presidente. Alan Damián. Indudablemente. Exitoso su gobierno. Exitoso. Es el más gordito del mundo. Ha hecho crecer la economía. ¿Qué? Ha hecho crecer la economía. Ah, bueno. Y es un país que no cayó con la crisis internacional del mundo. Así es. Se mantuvo. Se mantuvo. Por eso. Todo eso nos hace un país privilegiado. Extraordinario. Alan se montó en un caballo y lo convirtió en camello, ¿verdad? Así que... Vamos a aplaudir ese punto. Buenco, venido. Cuéntame cualquier cosa, mamita. Cualquier cosa. Pregunta tú, yo sería que van a tener... Bueno, te contaré... Ay, un chiste. Pero ojalá que sea bueno porque, frente al Maestro, yo me siento tímida realmente. No, mamita, eres una torna. Voy a quedar como una Lorcha. Aprendí. Todos tenemos un bichito de habilidad histriónica. Que hay que desarrollarlo. Sí, que hay que desarrollarlo. hall. He sacado el bichito. Sí, sácalo, si no, lo saco. Bueno, a ver, te cuento una historia. dicen que cuatro amigas se van a tirar unos tragos la mujer ahora es muy liberada puede ser en el congreso fue en el congreso cuatro patas del alma se zamparon su gran trago ya por el cuarto por la quinta ronda entonces ya comienzan las confidencias yo te cuento, tú me cuentas se empezaron a confesar una dice, les voy a contar el gran secreto de mi vida yo sé que ustedes son mis amigas y me van a comprender yo soy cleptómana dicen todas no se preocupen ni se asusten porque yo jamás tocaría ningún objeto de propiedad de ustedes seguimos amigas, no se van a afectar con la amistad otra dice yo soy ¿qué crees? ninfómana ninfómana, que bravo pero se sonrojaron un momentito, no se inquieten yo no he inquietado ni he visto a ningún marido ni pretendiente de ustedes de modo que jamás chocaría con ustedes era amiga íntima nuevamente albricias otro trago otro trago así que la tercera le dice bueno, yo tengo que decirles mi verdad yo soy lesbiana otra revelación todas se quedan pues reflejas no habían imaginado no habían signos exteriores tampoco claro entonces pero no teman yo jamás las tocaría a ustedes les tengo un afecto un sano afecto muy bien pero en eso ven que una de ellas se ha parado y se va corriendo despacito la paran oye le dice ¿qué te pasa Teresita? le dice no que era parte de la Teresita y la Teresita pues voltea dice es que yo soy chismosa muy bueno le estaba yendo ya y a pasar el cable a pasar el cable bueno es que son cosas pues chiste chiste no, no pero lindo lindo brillante la generosidad del Tulio ¿no? no qué ocurre dice no, no, no no una empleada de una gran empresa rica, potable amplia de corazón caramba empedernida potable de todo buenas medidas alta sí, sí bueno de esas que le dices ¿cómo te llama? 100 dólares 100 dólares mentira una empleada va y se queja al gerente entra brutamente señor le tengo una queja verdad hay un tipo que me acosa acoso sexual yo soy autora de esa ley previene y sanciona el acoso sexual cuidado por si acaso por si acaso está vigente la ley así que está vigente cuidado con los acosadores soy víctima de acoso sexual señor gerente así que vengo a sentar mi queja ¿cómo es? ¿cómo es la vaina? le dice vea hay un compañero de trabajo porque era inmensa la empresa y el gerente no podía estar al tanto de todas las primas hay un compañero de trabajo que todos los días entro yo se me abraza fuertemente se pega a mi cuerpo y me dice que rico huele tu pelo ¿cómo? que rico huele tu pelo y así así bien apretada me dice pero yo no veo que haya ningún acoso sexual si se le aprieta y le dice que rico huele tu pelo es que el tipo es enano llegaba donde podía claro pero que rico huele tu pelo muy bonito yo te cuento una te cuento unos chiquititos nomás rapidito no no me encantan los chiquitos sí a mí los grandes más bien bueno dice que una amiga le ingresa corriendo pues a pasarle la voz a su amiga y dice marita marita le dice corre que tu marido se quiere tirar por la ventana se iba a suicidar se iba a suicidar y era del séptimo piso se iba a matar entonces ella voltea airada oye le dice dile a ese idiota que yo le habré puesto los cuernos pero no alas qué buena caramba resulta que este es uno de Fuji te voy a contar qué bueno Fuji era muy de llevar aparatitos computación a las escuelas laptop sí a los colegios a las escuelas donde no había a veces ni energía eléctrica no había corriente eléctrica el hecho es llevar llevar entonces fue a un a un cono ¿no? a un pueblito muy humilde y se mete a un colegio donde estaba full de alumnos y dice les he tenido unas computadoritas que estos lados y el otro que este y un muchachito dice señor presidente le tengo dos preguntas uy uy se asustó un poquito a ver suéltelas este ¿cómo se llama usted? le dice primero soy cabrerita cabrerita suéltela dígame por favor señor presidente qué pasó en la cantuta y qué pasó en los barrios altos se quedó congelado el chipinopo que nos metió la yuca y ahora el cholo no me quiere meter en los yucos bueno entonces se quedó congelado y le dice vea la próxima semana vengo a traerles más computadoras y le voy a traer las respuestas huyó y se fue lec 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 próxima semana llega el chino y en toda ingenuidad nuevamente con aparato y pan habrá dicho ya no me voy a meter porque son unos imbéciles y preguntan estupideces mentiras falsedades calumnias calumnias y se mete otra vez deja esto y le dice perdón señor soy Perico Pérez Perico Pérez el otro se llama cabrerita cabrerita claro soy Perico Pérez le tengo tres preguntas tres ya se asustó tres se entró en pánico suéltelas qué pasó con la cantuta qué pasó con los barrios altos y qué pasó con nuestro compañero cabrerita que hace una semana que no viene muy bueno el humor político el tema de derechos humanos sí sí tienes al cabrerita lo habrían fondeado seguramente seguro dios mío y que parezca accidente bueno pero a ti quién va a tener más chistes ya veo que te lleva siempre la bandera no mamita pregunta para quien de mí qué cosa quieres porque claro tienes alguna porque yo sé que has estado también eres mayor del ejército creo por supuesto yo estoy en el comando de las reservas Coremode comando de reservas del ejército tengo el grado de mayor soy mayor en el arma de inteligencia tú estás armada no siempre no siempre ya no te ves pisquizada ya no mucho pisquizada no 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 es una experiencia muy linda claro es instrucción y es formación académica en los temas de la defensa nacional básicamente la movilización y también el tema de uso de armas saltos con riesgo se salta de la torre y hay ejercicios para mantener mi mismo varón yo pasé un drama cuando nos llevaron a la quebrada de Cruz del Hueso en el sur que está no está digamos en la misma panamericana sino hay que ingresar hacia la izquierda yendo de acá como 40 kilómetros y el tema es que ahí se estaba experimentando el lanzamiento de un misil de un Sky y resulta que hubo una falla la verdad hubo una falla el lanzamiento en luz fue bueno y lo vimos y además cuando nos pasaron la película oye se había eliminado había eliminado ese tiro había eliminado un tanque un tanque se hizo en un segundo nada imaginas tú la cantidad de calor que se encadenaba y la fuerza eso así en un instante abrí y cerró de ojos entonces todos estábamos ya más o menos premunidos el tema cuando en eso viene el lanzamiento en oscuras de noche de noche y hay el lanzamiento y algo pasó del misil el misil sonó algo se estremeció el piso cayó el misil y entonces una voz que dicen corran pero una voz de esas fuertes de un militarote tú te imaginas que todo el mundo se echó a correr en arena en arena y de noche no sabías dónde correr pero corrías 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 ahí fue el accidente me fracturó el brazo en la parte superior entonces tengo ahí en todo caso mi medalla de honor estoy condecorada también pero esa experiencia es una cosa que en todo caso yo estaba preparada para cualquier contingencia porque esa es la vida y mira guardando la lejanía pero sí mi honor y mi respeto a las fuerzas armadas y a la policía nacional del Perú ellos en condiciones muy difíciles hacen su carrera y luego se van a diversos puntos del país donde lo manda la superioridad pueden ir a frontera pueden ir a zona donde hay presencia subversiva como el BRAE o Guayaga zona rural a veces van con familia a veces sin familia le cambian el destino esa es la carrera no es como tu carrera la mía que somos civiles por eso es que ellos merecen siempre su ajuste remunerativo necesario es justo y se le va a dar el presidente de la república ha dicho que va a venir una primera etapa de aumento y también por supuesto su régimen pensionario homologado yo sí he fijado posición en ello creo que es una carrera singular y por eso es que quienes se retiran deben recibir una pensión digna después de haber aportado a la patria como lo hacen porque ellos sacan la cara viene la subversión ¿quiénes salen? ni tú ni yo ni los civiles nadie sale ni los políticos salen ellos a poner el pecho a dar la vida honor a ellos honor a los militares y honor a la policía y cuando te pasó este accidente el ministro de defensa era Rafael Rey claro que sí pero no tiene nada que ver no no pero ese es mi silguio nada que ver nada que ver de tal manera ya esa es parte técnico operativa que habrían programado el purito ¿por qué? ¿qué pasa con Rafael? mi amigo virgen virgen sí 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 practica el amor propio pues tiene un gran amor propio tiene un gran amor propio y es un hombre y es un hombre que dice su verdad claro y es abusivo cinco contra uno ¿verdad? oye tienes que invitarlo sí tengo que traerlo tengo que traerlo para cochinearlo por supuesto nadie se salva del cochineo acá nadie se salva nadie nadie le dicen alambre de escoba tiene alrededor de dos de tres mil pajas ¿verdad? que sí increíble es virgen y él lo ha confesado y eso es bueno yo quise tenía vocación ¿de qué? ¿tenía vocación de sacerdote? no creo ah de virgen sí pero no sé me ganó así claudicaste claudicaste claudicé pues teníamos una doméstica en la casa no puede ser verdad oye qué bárbaro así que tenemos una sobreviviente una sobreviviente extraordinaria claro sobreviviente una modesta reservista igual que algunos colegas parlamentarios alcaldes que han estado haciendo ahí también el curso ¿no? pero qué tal el currículum qué tales cosas experiencias lindas yo tengo experiencias muy bonitas realmente ministra qué cosa no ha sido esta mujer a ver yo he sido presidenta del congreso también qué bárbaro sí somos testigos testigos ya no le den piscisar no verdad y esa es una buena experiencia porque las mujeres hoy en día pues no solamente tienen que hacer labores sencillas o domésticas de ninguna manera ellas salen a competir con los varones escúchate no si ya hemos tenido ya presidentas nos falta una cómica del nivel tuyo ahorita la vas a ver mamita tengo que verla es extraordinaria ¿verdad que sí? sí ah bueno yo me la encontré de casualidad nomás en una gira que hice por la selva tú estás como ferrando y yo la descubrí no no yo nunca digo me hubiera gustado descubrirla en la noche otro descubrimiento pero no yo dije yo dije se me refría y me friega nunca dije yo habré lanzado a unas 20 figuras porque siempre me gusta donde hay talento donde yo encuentro petróleo ah no no yo lo lanzo es verdad digo como actor como actriz como cantante impulsar a un valor claro la impulso eco no verdad es lindo claro que sí te felicito por eso realmente promoverse entre peruanos este país necesita reír urgente mamita es verdad es verdad mira tú como está la campaña electoral que tensa se están insultando se agreden no eso está feo ya y eso no es la política no lo es y mi chiquititú conocí no era eso yo he visto grandes políticos ahí en la torre el mismo yo mal pica y cuando eran incisivos cáusticos volterianos pucha con un léxico bonito y los escolares nos íbamos ahí al congreso donde están los balcones en las galerías ahí a ver los debates que lindo yo vivía en buena muerte ahí cerquita del congreso y me iba como yo era discursadorcito también por el camotillo pero tú has sido camotillo claro por eso así que desde mi chiquititú también era discursadorcito aprendiste ahí el arte de la oratoria así es y los aguitaba que bien Cornejo Chávez que bárbaro el propio Bedoya Bedoya lógico Cornejo papá Víctor Raúl Polar Polar todos extraordinarios de todos los movimientos que hombres tan destacados tan cultos tan inteligentes y comprometidos con el país esa política es la que tenemos que retomar mamita antes de que nos olvidemos estás tú como congresista por el APRA con qué número como es promocionate con el número dos me promociono acá estoy claro no he traído nada pero acá soy número dos número dos en la lista del APRA al congreso el APRA solamente lleva lista parlamentaria de modo que tus oyentes pueden hacer su pollita pueden votar cruzado pueden votar cruzado es decir votan por una lista presidencial al que quiera y votan por la lista del APRA para el parlamento hacen su polla por eso claro así que número dos por el APRA Meche Cabanillas y necesitamos que siga ella porque es una de las tromes eternas verdad del congreso para limpiar tanta gente que no no tiene habilidad que no tiene cultura que no merece estar ahí verdad que sí es que tiene que haber más elección para el congreso tiene que ser más selectivo voto participa en un debate toma una decisión tiene que estar con conocimiento profundo de lo que está debatiendo y ahí se ven temas de presupuesto de financiamiento temas de vivienda temas de educación temas de salud temas de códigos y de leyes que tienen que ver con el poder judicial por ejemplo y la administración de justicia de todo se ve que tienes que votar y decidir por el cargo y si no estás preparado así es y el juramento se ha convertido por Dios y por la plata me muero Dios nos coja confesados te cuento un chiste ¿tienes alguno más? yo no tengo más paso paso hay un chiste de viejitos estamos con juventud acumulada pero ahorita de un momento a otro se puede venir el huaico y ya te convienes como la suegra de un amigo le digo ¿y qué tal? ¿cómo está tu suegra? ahí está unos días con el inglés otros días con la alemá no me digas ¿cómo? con el inglés y con el alemán sí unos días está con Parkinson y otros días con Alzheimer y hay un momento en que no se acuerdan nada y se va al psicólogo 90 años 93 se había ido la pareja donde el psicólogo y le dijo vea tengo esta libretita roja pero usted está verde anoten todo por más chiquitita que sea la cosa que tienen que hacer anoten y van a ver que se van a curar y se van a distraer nos olvidamos de todo doctorcito no nos acordamos nada hasta el perro no tenemos memoria efectivamente entonces le dice anoten acá entonces un día la viejita lo llama Felipe a su marido mira con los justos ya cuatro este había muerto que mi amor el viejo que mi amor por favor vas me traes abres la refri porque se tendría que decirle así vas despacio caminas cinco cuadras abres la refri y me traes un helado de vainilla ya mi amor déjame anotar no como vas a anotar no seas imbécil no te lo saco repite voy hasta la refri abro la refri y te traigo un helado de vainilla eso pues no es difícil se estaba yendo y dice Felipe ven ya estaba con tres dedos ven a este helado de vainilla le echas un poquito de fosh uy ya 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 se complicó el tema uy voy a sacar mi cuadernito mejor para porno ya se complicó la vida no seas imbécil tenía mal carácter fácil abre la refri y sacas el helado de vainilla y le echas un poquito de fosh creo que puedo decirlo estaba yendo Felipe ya con dos dedos no me lo voy a ir a complicar no me lo he echado en creche Felipe ven a ese helado de vainilla que le has echado fosh le pones al final una cereza uy uy me cagaste una cereza que es la parte romántica le dice Felipe déjame anotar no anotes ya estás con la mano ya tienes el helado de vainilla ya tienes el fosh la cereza y le falta la última huevadita le hizo renegar a la pobre viejita vainilla le pongo una uva no una cereza ya ya vengo mi amor y se va tienes cinco minutos y ya mi amor se va cinco minutos diez minutos quince minutos no regresa que pasó Felipe me encaro hijo de tu madre no me muero de anda hasta que hora me traes Felipe veinte minutos no venía Felipe a la media hora el imbécil se aparece con un azafate que tenía una taza de café y dos huevos fritos fue la relación imagínate que vida de estos y dos huevos fritos y ella le dice Felipe que tal memoria te olvidaste las tostadas y pesas ahora si despedimos a nuestra Meche y que salga que siga que siga y que defienda verdad la mujer inteligente en nuestro congreso Mechita Linda muchísimas gracias llevamos una buena plataforma defensa de las mujeres en todos los campos y la ley del adulto mayor que se cumpla hay que vigilar en la función la función de fiscalización vamos a aplaudirla Felipe se cabanilla gracias gracias muchas gracias muchas gracias es una estroja de verdad gracias gracias привет ch Testigo chidi chidi ip chidi 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 Gracias.